Bueno, vamos a hacer una canción que le gusta a la gente, que está pegado en YouTube, que la gente lo ve bastante. Mano para arriba, ¿quién no sufrió una decepción? Arriba, ¿quién no ha sido decepcionado alguna vez? Hay que caerse y volverse a levantar caballero. Entonces, vamos a cantarle de esta manera. ¡Vamos allá! Quizás se te olvidó Y que los besos más humildes le borraron de la piel el chale Y yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y a tu vez Quizás se te olvidó Hay que decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se te olvidó Quizás se te olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se te olvidó Quizás se te olvidó ¡Vamos allá! Dice ¡Ay, mi Dios! Quizás perdí en la batalla porque el que merece a nos pide Y que mi amarillo quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no le niego al amor Yo no le niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Solo le niego a tus besos que son traicioneros y pagan de dolor Si soy sentimental ¡Ay, mi Dios! Cuando te acuerdes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Usted! ¡Ay, mi Dios! Quizás perdí en la batalla porque el que merece a nos pide Que mi amarillo quisiera de la forma en que yo lo hice Y es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no le niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Solo le niego a tus besos que son traicioneros y pagan de dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar ¡Ay! Yo no me niego al amor, yo no me niego al perdón Yo no me niego a nada Tú sabes Si cuando estabas tú conmigo, mami Tú me cambiaste la jugada ¿Qué cosa? Ahora tú vives con él Te dejas con él La verdad que tú te pasas Si la verdad es para estar contigo, mami Cualquiera te tira la toalla Tú sabes Ay, yo no quiero cuando salga pa' la calle A mí me estás diciendo cosas ¡Ay, tanta! Si me engañaste tú te fuiste por interesada Por la valiciosa ¡Ay, qué cosa! Ay, yo no quiero cuando salga pa' la calle A mí me estás diciendo cosas ¡Ay, cosa! Si me engañaste tú te fuiste por interesada Por la valiciosa Interesada Interesada Si me engañaste tú te fuiste por interesada Por la valiciosa A valiciosa Lo tuyo es otra cosa Si me engañaste tú te fuiste por interesada Por la valiciosa ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Si me engañaste tú te fuiste por interesada Por la valiciosa Mira cómo bailar Vamos, ni caramelo ¡Ni caramelo! ¡Ni caramelo! ¡Ni caramelo! ¡Ni una rosa ¡Ni una rosa! ¡Ay! Tú me estás pidiendo cosas Tú nunca quieres bombo ¡Ni caramelo! ¡Ni una rosa! ¡Qué cosa! ¡Otra cosa! Tú nunca quieres bombón, ni caramelo, ni una rosa Tú nunca quieres bombón, ni caramelo, ni una rosa Tú nunca quieres bombón, ni caramelo, ni una rosa Hay, rosa Tú nunca quieres bombón, ni caramelo, ni una rosa Somos los reyes del golo sur Los primeros Tú nunca quieres bombón, ni caramelo, ni una rosa Eso me pasó conて Tú nunca quieres bombón, ni caramelo, ni una rosa Para Andresito, con mucho cariño